Más de mil árboles caídos, 400 viviendas afectadas, 11 personas fallecidas y cuatro albergues activos. Son una de las cifras que Protección Civil contabiliza desde que inició el invierno. Y es que las precipitaciones en las últimas semanas ocasionaron más emergencias que años anteriores. Del 28 de mayo hasta este día, llevamos ya 1,024 árboles caídos, 407 viviendas afectadas, 732 vías obstruidas, 268 deslizamientos y en este se incluye el que tuvimos que atender hace dos noches en la carretera que conduce de Santa Tecla al municipio de Colón. 45 inundaciones, 21 desbordes de río, 50 muros colapsados, 57 vehículos afectados. La capital del país es el único municipio en alerta naranja debido al alto nivel de vulnerabilidad por las lluvias. Más de 600 elementos realizan diariamente trabajos de limpieza en tragantes, ríos y quebradas, además de poda de árboles para prevenir que las cifras sigan aumentando. Un total de 650 talentos humanos de distintas instituciones están participando y se han desplegado en toda el área metropolitana de San Salvador. Han participado instituciones como el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, la Policía Nacional Civil, el Programa Cero Ocio, el Ministerio de Obras Públicas y el FOBIAL. Seguiremos trabajando empeñados, como decía anteriormente, anticipándonos a los hechos para evitar más riesgos y tener segura a nuestra población salvadoreña. Solo en las últimas horas, Protección Civil contabiliza la intervención de 13 puntos considerados de riesgo en el área metropolitana. Organizaciones ambientalistas han revelado que quebradas como el Piro y el Arenal son las zonas más vulnerables del Gran San Salvador. También piden que las personas que viven cerca de árboles o zonas con probabilidades de deslizamientos estén atentos para autoevacuar ante cualquier incidente que pueda ocurrir. Este es un informe de Dani Guarita para la Red Salvadoreña de Medios.